Ah, bueno, vamos con esta terrible noticia de don Vicente Fernández. Ay, Diosito, ¿por cuál empezamos? Voy a empezar por el comunicado que me acaban de mandar aquí. Gracias, Dani, hermosa, que me enviaste el comunicado más reciente de la familia Fernández. Este comunicado lo acaban de publicar hace una hora. Recordemos que don Vicente está en este momento muy delicado. Comunicado médico, con autorización de la familia Fernández, el equipo médico tratante hace de su conocimiento que el estado actual de salud del señor Vicente Fernández se mantiene grave, pero estable, en relación a sus signos vitales. Continúa dependiente de apoyo ventilatorio por pobre esfuerzo respiratorio. En cuanto a sus funciones cerebrales, éstas se encuentran íntegras. Esperamos recuperación de movilización en forma progresiva, desde su post quirúrgico inmediato, con rehabilitación temprana física y pulmonar. Se mantiene con sedación mínima y al momento sus sistemas sin alteraciones. Agradecemos a todos su preocupación y sus oraciones. Atentamente, la familia Fernández. Este es el comunicado de prensa de último momento que han escrito a través de la red social Instagram de la familia Fernández. Eso, por un lado, puede tranquilizarnos, sí y no, les voy a decir. Porque, por otro lado, aquí hay una nota de Dani Jerez, de Grupo Fórmula, donde el título es el siguiente y la información es la siguiente. Vicente Fernández podría quedar en estado vegetativo. Hay algo que no quiere decir en la familia. Y es que a raíz de la caída que sufrió en su rancho, esta información viene derivada del noticiero de Ciro Gómez Leiva. Es importante que ustedes entiendan que la fuente viene de una, es una fuente muy confiable. Es uno de los periodistas más respetados. Es uno o el noticiero más escuchado de México. A nivel radio. ¿Queda claro? Para que sepan que aquí manejamos información de fuentes verdaderamente importantes. No nos podemos ir por una fuente o por una fake news. La nota dice lo siguiente. Y pues es muy delicado lo que aquí se dice. Y es que a raíz de la caída que sufrió en su rancho, Vicente fue diagnosticado con un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical. Lo que podría dejarlo en una condición similar a la de Christopher Rip, quien quedó cuadrapléjico tras caer de un caballo. Fue el colaborador, el marido de Flor Rubio, Rafael Martínez, con Ciro Gómez Leiva, quien detalló cuál es el estado de salud actual del rey Vicente Fernández. Lo cierto es que hay una gran incertidumbre porque después de que se cayó en su recámara y se golpeó en el buró y se fracturó unas vértebras cervicales, tuvo que estar internado. Lo operaron y su hijo Vicente dio unas declaraciones en donde reflejaba cierto optimismo de que pudiera evolucionar. Sin embargo, con el paso de las horas ha crecido la incertidumbre, falta información y el pensamiento general es que hay algo que no nos quieren decir, señaló el periodista en Grupo Fórmula. De acuerdo con lo informado, Vicente Fernández se encontraría apoyado por un respirador artificial. Vicente dice que su padre está semisedado, está apoyado por un respirador. Rafael también mencionó todas las múltiples versiones que han circulado respecto a la salud de esta celebridad. Es delicado, por supuesto que es delicado, porque la versión oficial, como acabamos de leer el comunicado de la familia Fernández, es que todo lo demás está íntegro. Pero, grave está, pero lo que están diciendo aquí es que podría no volver a caminar. Eso lo publica también el periódico El Universal y el periódico Reforma. Medios serios, medios importantes. Estamos frente a una de las crisis de salud más fuertes de la vida de Vicente Fernández. No la primera, porque él ha pasado por varios momentos difíciles, pero sí la más grave, creo yo. Y un personaje tan querido, tan admirado, tan respetado en este país y a nivel internacional, amerita una cobertura como la que está dando fórmula y la que están dando otros medios. Clara, contundente, pero apegada a la verdad. No es momento de especular. No es momento de creer en las fake news que ayer lo mataban. Hay que estar simplemente con el respeto de un señor que ha dedicado toda su vida al mundo de la música y a poner la música mexicana muy en alto. Tal cual. Uf. Sí. Me preguntan aquí, tan respetado. A ver, hay que separar una cosa de lo que ha sucedido. O sea, tú no le puedes quitar de un día para otro el respeto a una persona por el escándalo que todos sabemos. O sea, lo que pasó con la chica que denunció y todo. Este es un tema, pero no es el único tema de Vicente Fernández. O sea, yo no puedo borrar de la noche a la mañana como periodista el respeto y la admiración a un personaje que ha hecho lo que ha hecho en la música, en el cine, en el entretenimiento, en el entretenimiento del señor Vicente Fernández. Perdón. Este es otro tema. Y por supuesto que el señor merece un respeto. Merece un respeto desde ser un ser humano. Desde ahí. Es un ser humano. Es una persona que está enferma. Y desde ahí merece un respeto. Ahora, si le sumas una trayectoria llena de éxitos, llena de cosas padrísimas, ¿por qué lo voy a borrar? O sea, ¿por qué? ¿Sí me explico? Así que, cantante y artista, el señor, mis respetos. Ese respeto es inamovible. O sea, el respeto como cantante es inamovible. No, 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 no. No nos confundamos. ¿No? Así que ahí hay que ponerlo claro. Un tema es otro tema. Y ese tema ya lo comentamos. Ese tema durante muchos meses se comentó. Se le dio cobertura a cada una de las historias que salió. Hoy nos preocupa la salud del señor. Hoy, de alguna manera, nuestra responsabilidad también es reconocer una trayectoria. Oigan. También. Otro tema delicado. Ay, Dios.